Estuvimos investigando un poquito. Estuvimos investigando un poquito. Y llegamos a entender que hay gente vinculada con el narcotráfico. Yo ya iría jugando algo en el Graf con esto. Sí, 97 días sin levantar. Se reaviva la pista narco. O algo así. Acordate de una cosa, todos los que hablaron de narcotráfico están todos en canalla. Fíjate lo que va a ser. Sí hablan, ¿no? Pero ahí se juegan pactos de silencio fuertes, ¿no? Ah, a ver. Yo le dije, hoy a la mañana le cuento a la gente. Hay una información que nos llegó. Ah, el Graf ya dio un paso más. Sí. Sí, eso no se ha adelantado. Siempre lo dije, ¿eh? Siempre lo dije. Marcan el ritmo. Eh, sí. Marcheschi marca el ritmo. Marcheschi es lo más grande que tenemos. El día que le den un Martín Fierro, lo va a recibir otro. Sí. ¿No? Yo quiero, lo único que quiero dejar en claro es que después de que demos toda la información que tenemos del mundo del narcotráfico, la que hizo toda esta gran investigación y la ventiló, es Marcheschi. Por las dudas. Por las dudas. Si tienen que tocar un timbre. No, no es para comprometer a nadie, pero la dirección de Vanina es. No. Avenida. No, pará, pará. No, todavía no, todavía no. ¿Ok? No, todavía no. Pero, pero, había una vez... Chicos, vieron cuando... Y yo, y lo digo de corazón y, y, y... Para que se entienda un poquito cómo es. Por ejemplo, a mí viene un montón de verme, de un montón de gente a verme a la puerta del canal. ¿Sí? Desde una persona que me dijo ser, soy de inteligencia, de Sarasa Sarasa. Ah, ¿vienen? Sí, de Paturuzú, yo qué sé. Claro. Que necesito que me dé estos celulares porque nos vamos a infiltrar con un grupo comando. Ah, bueno. Mucho, mucho Netflix, ¿no? Tiki, afuera. Después vino una mujer con lentes también, que quería hablar conmigo, que era prostituta, incorrecta, que tenía para contar. Ah. Vuelvo a repetir, tengo la cara redonda, negra, pero no soy tan, tan, tan sonso. ¿Qué quieren de vos? Que pises, algo que no voy a pisar nunca. Que pises el palito. Pero el palito, ¿qué me puede hacer pisar a mí? Me puede vender humo y yo no te lo voy a comprar. Claro, está todo bien, está todo bien cada uno. Sacar de información. Pues muchas veces vienen para saber cuánto sabés, cuánto es verdad, si tenés más. Obviamente jamás voy a hablar de eso con nadie, que no conozca menos todavía. Yo no soy tan sonso, toda la gente que... Hay alguna que viene de Mil Amores, nos sacamos una foto y está todo recontra bien, y me comentan problemas, está todo bien. Pero todos los que vienen a hacerse los inteligentes o inteligencia, sepan que no le doy mucha bola, la verdad es esa. Claro, menos cegas. No, no, no. Si y cuando, si y cuando, fuentes A1 mías, fuentes A1, te mandan expedientes. Te mandan expedientes, firma después. Ya estamos hablando de otra cosa. Y me decían... Claro, están preocupados por la caída del americano. Yo le decía, ¿qué tiene que ver el americano? El americano es nada. Le dijo a prefectura que no pasen, y según declaraciones de testigos, que se dio a conocer como Interpol, y bueno, discutieron, pelearon, y por eso tiene el atentado de resistencia. Me decían, no, Abuelo, eso es una pavada. Es una pavada. Me decían, el socio de él, él tenía una empresa, ¿sí? Esa de Estados Unidos. Claro, que son fluviales. La del deporte marítimo. Sí, son fluviales. Que le revocaron la licencia. Qué loco lo fluvial, ¿no? Y decíamos... Qué loco lo fluvial, ¿no? Acá a la vuelta venden. ¿Eh? No, no. ¿Fuiste a comer hoy? Acá a la vuelta, el chino ese que vamos siempre. Ah, el que le pedí marluza hoy. Tiene marluza fresca. Sí, le pedí marluza y... ¿Qué día es el día del pescado? Los jueves, no conviene. Los jueves, los jueves viene fresco. Jueves viene fresco. Sí, fresco y batata, todo. Marluza. ¿No te gusta la marluza vos, Carlos? No, no, a mí me gusta más el salmón. ¿Te gusta la milonga? Bailar sí, me gusta y mucho. Ah, vas a bailar. Sí, voy a las milongas a bailar, sí. Sí, claro. No, pero marluza no. Bueno, yo el tema de... Yo hoy comí filé de marluza. Ajá. Porque me estoy cuidando. Claro. Excelente, muy nutritivo. Sí. Un kilo. Un kilo, es mucho. No, yo no. Ah. No, estoy leyendo el expediente. Claro. El expediente. Tap, tap, pedacito del expediente. ¿Quién es Carlos Tadei? Ah, bueno. Carlos Tadei. A ver. Siguiente, depresión domiciliaria de Tadei Carlos Alejandro. 26 de septiembre ahora, del año pasado. Claro, lo he visto. Hace casi un año. No, la marluza, si no es nueva, no la puede comer. Claro, ese ya está, ¿no? Eh, ya está. Ah, ya venció. Ya está, sí. Que nada con él, eh. La verdad que con el pibe no lo conozco. Sí, conozco que está en el marco de una causa de narcotráfico. Sí. Que en esta causa, para que entiendan, le costó la libertad también al jefe de inteligencia de Rosario. Ah, ¿se acuerdan? Que detienen a narcos, a policías, a jefes de inteligencia, todos que conformaban una gran banda que movían, movían mucho, eh, mucha droga, mucha cocaína. ¿Y el americano en esto qué? Vaya, andá despacito, Diego, despacito. Tampoco ansioso. Bueno, hasta acá Tadei. Sí, Tadei. Tadei respondía a la causa caporal, era, ¿no? Caporal. Caporal. Caporal, caporal. Caporal, ustedes recordarán, era una persona vinculada al mundo del automovilismo, que estuvo cuatro años prófugo. Eh, prófugo. Claro, acá, corriendo carrera. Sí, no pasa nada. Pero bueno, estaba prófugo hasta que la APCA logra su detención vinculada al mundo del narcotráfico en Rosario. Bien, cuando desbaratan esa organización, que vuelvo a repetir, quedan detenidos varios policías y el jefe de inteligencia de allá, de Policía Federal. Claro, dentro de todas las detenciones, ¿sí? Dentro de todas las detenciones, está la de Carlos Alejandro Tadei. Mirá esto. Pero esto es todo en inglés. Pará. Eso es para mí. Bueno, tranquilo. Carlos Alejandro Tadei era el director... ¿Me podés decir esa palabra en inglés, Lu, que vos... Managing. Ay, decímelo de vuelta. Managing. A veces se te está chamuchando. Managing director. Director. De... Perspective. Right, 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 right. Escuchá. Es director de... Perspective. ¿Cómo es? ¿De Pechecki? Perchecki. Perchecki. Pechecki. De Perspective. De vuelta. De Perspective. ¿Qué es? Perspectiva. La Perspectiva. Sí, más o menos. Está bien, la misma. La Perspectiva. La cuestión de Perspectiva. Recuerden esa empresa. Ok. Director Carlos Tadei. La Perspectiva. Carlos Tadei, agendado. ¿Lo agendaste? Sí. Bien. Carlos Tadei queda vinculado y detenido en la causa de narcotráfico. No. ¿Sí? Bien. La Eca por Ale. La Eca por Ale. ¿Qué era el tipo como el mayorista de los narcos de Rosario? Un tipo con mucha influencia en el mundo narcotráfico. No podés medir si uno es más chico o más grande en ese nivel ya de movimientos. No podés decir si a este le vende medio kilo más, medio kilo menos. No, no podés. Son tipos fuertes dentro del mundo del narco. ¿Bien? Bien. Los dos detenidos. Caporale y Tadei. Pará, Caporale, Tadei. Pasame, para ser justo. Bani, pasame, ¿cómo era el jefe de inteligencia? Bueno, ahora me lo va a decir. Era el director, este Carlos Tadei, de esta empresa. Esta empresa, ¿a qué se dedicaba? A lo fluvial. Ok. ¿Sí? A lo fluvial. ¿A lo fluvial qué? Nosotros te decíamos. Porque lo fluvial es un poco amplio. Claro. Tenía una empresa donde hacía, ¿cómo le llamo? Fletes. ¿Cómo es el que se van a entrar en? Claro. Transporte marítimo. Ok, de transporte marítimo. De transporte marítimo. Ah, y vos sabés que... ¿Qué? No, leí por algún lado. Caporale también hacía... En bus que mandaba máquinas expendedoras de cerveza. ¿Ah, sí? Y adentro... Y adentro. Había alguna otra cosita. Porque iban por el agua y la merluza le queda adentro. Claro. Ah, por la merluza, claro. Va por el agua. ¿Va por el agua? Un pescado. Siempre va por el agua la merluza. Siempre. Ah, va siempre por el agua. ¿Y dónde la quieren encontrar? Si no es la pescadería. Fresca. Perfecto. Escucha. Entonces, lo que termina pasando es que, claro, al quedar detenido... ¿Qué más? De hecho, Tadei pidió la morigeración, una domiciliaria, por una cuestión de que sus padres son mayores y están enfermos. Y la Cámara se lo denegó. Se lo denegó y tiene que seguir privado de su libertad. Y si nada, la justicia entiende que es así, por algo será. En esta causa, que el que te decía, cae detenido también Drueta. ¿Se acuerdan del comisario? Miguel Drueta. Claro. Ese era el jefe de inteligencia de la Policía Federal. ¿Bien? Ok, bien. Entonces me decían, abuelo, ¿qué tiene que ver? Claro. ¿Qué tiene que ver? Todo esto, ¿por qué me se basa para...? Lejos, lejos. Lejos. Nos fuimos a Rosario. Sí. Che, escúchame... Causa grande de droga. ¿Cómo era eso que hay una chica...? ¡Ah! Cuéntame lo de la chica. Y resulta que Caporale... Sí. Había una chica que le debía plata. Sí, claro. Está bien, se maneja. Sí. Entonces le dice, está bien. ¿No tenés para pagarme? Necesito que me lleves... Que me vayas a buscar unas cositas. Que vayas a buscar algunas cosas. Y cruces un par de fronteras, ¿no? Ah, había que cruzar fronteras. Claro. Me dice, anda a Paraguay. Mirá. Le hace un mapita. ¿Por la triple? ¿Frontera? Mirá. Hubo gente que anduvo por ahí hace poco. Mirá. Sí. Anda a varias ciudades de Paraguay. Sí. Te van a dar unos termos. Mirá los termos. Sí, claro. Tiene que caminar bastante. Suele hacer calor en septiembre. La parte de los termos allá. Te regalan todo, ¿viste? Las cubiertas. Yo veo los reels de Instagram. Duro, duro los termos. Un tercio de todo. Duro, duro los termos. Duro. Duro los termos. Buenísima calidad. Mejor que los de la S. Excelencia. Excelencia cuando viene la S. Bueno. Y le tenía que ir a buscar unos termitos. No tenían tereré adentro. Tenían otra cosa. Mula. Una mula. Una mula. Merluza tenía. Nunca la vi esa. Adentro. Adentro de los termos. No, le iba a quedar gusto feo. Pero bueno, se ve que ahí los... Cocaína. Están los documentos judiciales. Sí. Iba a buscar termo con droga. Porque tenía una deuda... Paraguay. Porque tenía una deuda con Caporale. Exacto. Caporale, jefe de una organización criminal dedicada al narcotráfico. Sí. Bien. Dentro de esa organización, para él, o protegía, no cubría, Drueta como jefe de inteligencia y tenía otros eslabones. Exacto. Dentro de esos eslabones tenés al que mostrábamos recién. A Tadei. Tadei. Ah, y ahí hay la puertita. Tadei era el presidente de la compañía The Perspective. ¿A verdad cómo es? De Perspective. De Perspective. De Perspective. Perspective. Pichersky. Pichersky. Bueno. Bien. No, me jodés. ¿Qué es eso? La empresa esta, pará. Ah, pero la producción está un paso adelantada. Siempre. Pará, a ver, pará. Déjame leer. No vemos nada. Mándame los binoculares. Pero hay más de un hombre ahí. A ver, pará. Déjame ver porque dice arriba. Bajá un poquito lo que está en rojo. ¿Qué es eso? ¿Qué dice? Dice el nombre de la empresa. Ah, ¿la empresa? Sí. ¿No? Sí. Perspective. Arriba. Perspective. En rojo. El contacto. Y bajamos. United States, Florida. Sí. Oh, mirá. ¿La fecha de creación? ¿Ahora? Mirá. Ah, no, no. La última actualización. Sí. Ah, tiene movimiento la empresa. Esa, 21 de agosto del 2024. Para ese apellido lo conozco. Contact name. Pero hay dos nombres ahí. Nicolás Soria. ¿Eh? Nicolás Soria. Ey. A ver, dame más, dame más, dame más. The American Boy. Dame más, dame más. Ahí quedé de mano. Ah, no, pará, 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 pará. Ahí dice Carlos. Nicolás Soria. Y abajo dice Charles Taddei. Charles Taddei. ¿Sí? Pero Carlos Taddei es el que está vinculado. No, o sí. Sí. No, y Nicolás Soria no es The American Boy. Ah, bueno. Sí. A la pelota. Exactly. Como estamos con el inglés, este digo estamos for export. Escucha, pará, pará. Déjame pensar un poco. A ver. Carlos Taddei era el presidente de la empresa Perspectiva. Sí. Ah, es verdad. Sí. Es verdad. Era el presidente. Era el presidente, ¿no? Sí. Sí, sí. Móstrame. Volvemos. Quiero ver si era el presidente. Executive. Era Executive Director. Perspective. Carlos Alejandro Taddei. Ah, mirá, pero tiene como una... Ah, es la misma empresa, pero esta es Argentina, porque es una sociedad anónica. Sí, pero pará. Fogata a la Argentina, 1982. Se describe. 33.000 acciones. Y Ari. Otro Soria. Oh. Pará, que me está volviendo loco. Y es de Avellaneda también, pará. Ah, ¿será el hermano? No lo sé. No lo sé y por ahí tápenle todo, porque por ahí el pibe, nadie está laburando bien, nada que ver. Pero no está la ley. Pero pará, arriba dice Alejandro Carlos Taddei. Alejandro Taddei. Era el presidente, ¿no? Sí. Director ejecutivo, creo que decía. Sí, el capo. Sí, sí. Perspective. Deep perspective. Deep perspective. 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 Yo fui a un colegio francés. Es más fácil. Se parla en francés de vos. Apa. Ah, mierda. Ah, no me tenés. La mandaste a guardar. Sorprendió. Manager director de la empresa esa. Sí. Y pongamos el otro donde aparece, Nicolás Zoya. Pará. ¿Cómo te gusta, eh? Es que me gusta ir... Sí, siempre... No, despacito. Me apuro, viste, como con los cables. ¿No te gusta la previa? Sí, sí, claro. Vamos con la previa. Es lo más importante. Bueno. Allá te dice que es el director. ¿Qué pasa? Claro, cae yo en desgracia porque queda detenido en la causa caporal. Claro. ¿Y quién ocupa el cargo en la compañía? El executive director. El manager. Director ejecutivo. A ver. Dame el otro, dame el otro. ¿Quién quedó de director? ¿Tengo foto? Quiero foto. A ver. A ver. Ah, ahí lo tiene que leer Lugaldi, eh. Porque yo no entiendo. No, no. Sabe más... No. Diego, te juro, te juro. Vos manejás siete idiomas, por favor. Es importante que los líderes de las distintas empresas... No, hagan un real... Tengan una real... Finalidad. Comisión. Compromiso. Compromiso. Con la guía humanitaria. Es importante que los líderes de todas las diferentes industrias tengan un real compromiso a nivel mundial con la ayuda humanitaria. Nicolás Soria. Andá chequeando. Director ejecutivo de perspectiva. Incuestionable lo que dice. Es incuestionable, ¿no? Incuestionable. Sí. Pero para, dice que es director... Ah, de la misma empresa. De la misma empresa. Ah, porque quedó en Cana, entonces quedó él como director. Claro. Ah, uno se va. Hablamos con el abogado del Cabezón López. Nos dijeron que no les vendan, nunca mejor dicho, pescado podrido. Sí. Nada tenemos que ver nosotros con la desaparición de Loan. Entonces nos volvimos a hacer otra pregunta. Sí. ¿Por qué el americano Nicolás Soria quiere tirarle el fardo a un narco conocido que está recontra quemado en Corrientes? Un dato que sostenía esa versión era que habían allanado a gran parte de la familia López un día antes de la... La misma mañana. Sí. En la que desaparece, del día que desaparece Loan, la verdad que cerraba, ¿no? Pero se fue desdibujando. ¿Por qué una persona va a querer implicar a una organización delictiva en todo esto? Pero para, para. ¿Por qué él me pedía a mí en el momento que me habló a mí... Es verdad que vos hablaste con él. ¿Qué? Es verdad que vos hablaste con él. Sí, tengo el chat. Él me pedía a mí contactos del narcotráfico en Corrientes. Que obviamente le dije, no los tengo, pero si lo tendría tampoco te lo doy. ¿Sí? Y ahí es donde yo no me terminaban de cerrar las cosas. Y mirá que le vendió a varios compañeros, varios colegas, varios, ¿eh? Le vendía troche y moche. No vendía en el sentido plata, ¿eh? Digamos, te doy información, tírala al aire. Te doy información, tírala al aire. Muy bien. Es común. Sí, de hecho, el que vino acá... Siempre hay una intervención detrás de alguien que da información. De hecho, el que vino acá a hablar, que quiso hablar conmigo y que me esperó días en la puerta, que me decía que era del servicio... A mí conmigo no pudo hablar, habló con un compañero. Que era del servicio, no sé de qué, iba a ser un grupo comando y que si yo le podía proveer celular... Bueno, Sarasa, Sarasa. Bueno. Yo a toda esa gente le digo... Chao. Fuera, no me suma, no me sirve y la verdad que yo me manejo con otra fuente, punto. A mí el americano nunca me cerró. Después de ese momento nunca me cerró, porque si vos... Pero el americano quiso tener contacto con vos. Sí, lo tuvo, no quiso. Lo tuvo, me mandó mensaje y le reenvié. De hecho, y debe estar, debe estar en los celulares porque tiene que estar secuestrado, los aparatos de él, ¿cuántos celulares pará? ¿Y cuál? Era un muchacho de tener muchos celulares, no tenía. ¿Y qué vibraste cuando él te escribió? No, 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 no. A ver, primero me habló en un inglés que... Abusándose de que yo... Yo lo escuché. Porque nosotros... Se abusó de que vos habías estudiado en el liceo francés. Francés. Y de inglés nada. Sí. Sí, inglés nada. Merci beaucoup. Pero, escuchá. Sí. ¿Cómo dijiste? Merci beaucoup. No, muy feo te sale. A ver cómo es. No, no, no. Bueno, pero escuchá, conté también lo que te pregunté. ¿Qué? Cuando él te intenta contactar, ¿qué vibraste vos? Cuando hablaste con él, ¿qué...? Porque vos conocés gente de inteligencia... No importa. ¿Qué vibraste con un tipo de... No, a ver, no, no, nada, no existe. No. No, no existe, no se maneja si alguien de inteligencia... Ah, está bien. Vos la gente del mundo de inteligencia jamás te van a decir que sos de inteligencia. Claro, pero es el principal. ¿Entendés? Porque te pone un moño, va a tocar timbre. ¿Entendés? No, no. Pero... De hecho, él a mí, de a mí, no me... A ver, a ver. ¿Tenés para mostrarme algo del americano para escucharlo hablando en inglés? Quiero aclarar. Él a mí no me dijo que era ningún servicio, ¿sí? De hecho, si me lo hubiese dicho, en ese momento hubiese cortado todo tipo de... Intercambio epistolar. Sí. Se llama. Claro. Porque... Porque no, ¿sí? La persona que es del mundo de los servicios jamás te va a hacer saber que es servicio. Pero mirá, mirá. ¿Querés escuchar la voz de un americano hablando con un argentino? A ver, sí, obvio. El americano hablando con un argentino, ¿no, Bani? A ver, vamos a escucharlo. Decime cuál es el argentino y cuál es el norteamericano. Dale. A ver. Amigo, obviamente, no sé si me viste en la tele, tuve que distraer, ya sabés. Y es lo mismo que te dije a vos. Sé que ya liberaron a Lautaro, así que súper. Ojalá que haya sido por lo que yo hablé. Falta tu hermana, Melanie. Y este es el día, es el día. No sé si ya la van a liberar o no. Pero bueno, era lo que queríamos. Nada. No sé qué intenciones tenés. ¿Ves que, claro, es la tonada del americano, del norte, de los Estados Unidos? Es de un estado, es de un estado. ¿Cómo lo conviene Estados Unidos? Es del interior de Estados Unidos, me parece. No es Texas, no es Houston, no es New York, no es New Orleans, no es Boston, no es California, es Avellaneda. Es clarísimo. Avellaneda City. Sí, Avellaneda City. No es Wild. Puede ser Wild. Es cerca de Wild. Pero es mucho más New York. ¿Será de William Hudson? No es Hudson. William Hudson. Ustedes se están cargando de mí, ¿no? Pero escucha, no la dejaba. Ustedes se están burlando de mí, ¿no? Sí. No te... Ahí está. Perdón, acaba de decir, no soy argentino, soy americano. Escucha, cuando te dejaba mensajes a vos, te hablaba también así en esta tonada del sur de los Estados Unidos. Yo le dije que manejo bien el quechua y el jeringoso. Soy argentino, pero soy americano. La elaboración es rara. Es contundente. Bueno, no importa, no importa. ¿Cómo llegamos acá? Yo te lo dije el primero. Yo no. No pasa nada. Yo porque moto no tengo. En la chopera no pasa nada. Tenés aquí el kilo de cocaína. Un kilito, tampoco que tanto quito. Ah, no. ¿Cómo un kilito? Ah, ¿un kilito? Unos gramitos, bueno. ¿Qué bueno? ¿Podés decir consumo personal? ¿Un kilo? ¿Un kilo de cocaína? Bueno, me gusta pegarme la... Tomás mucho, digamos. Con fines de comercialización. ¿Para el fin de semana es eso? Sí. Por si toca un fin de semana largo. Claro. Decía un amigo. Pero acá se buscaba ganar plata. Ganar plata. Bueno, fueron... Pase. ¿Están condenados por eso? Están condenados. Bueno, y Soria, ¿qué tiene que ver? Ah, es presidente de la empresa del que quedó enganchado con Caporales. Socio. Socio. De uno de los detenidos... Sí. ...que cayó con... Sí. Caporales. Che, habría que ver... Una idea. Con venta de droga, ¿no? Una idea, una idea. Que, bueno, por cierto, déjame decir... Traían droga de Paraguay. No. Y pasaban por misiones. No te la puedo. ¿Pasaban por corrientes? No, no te la puedo creer. ¿Ruta 12, avioneta? No, no lo sé. No lo sé. No, no lo sé. ¿Mula? No, no lo sé. Pero sí, pero sí. Repito, para que te lo conteste... Lo dejo picando, así, viste, la cabeza va trabajando. Estamos raros. Repito la pregunta. ¿Qué fue hacer el americano? A corriente. ¿Quién lo mandó? Yo creo que no tiene autonomía. Si vos me preguntás en lo personal, y es a título personal. Sí. Para mí no tiene la autonomía de manejarse solo. También hay alguien, no sé quién, lo desconoco, hasta por ahí me equivoco. Para mí esta persona nunca se manejó sola. Nunca. Dentro de los imputados, dentro de los que están ligados a la causa LOAN, que no están presos, pero están afuera, que han pasado por la justicia, han pasado como testigos. Testimonios. ¿Hay más gente vinculada al mundo de la droga? Yo creo que sí. ¿En mayor o menor escala? Yo creo que sí. Ah, mirá qué buen recorrido ese. Sí. No lo hice nunca. Qué lindo recorrido. Rosario, conozco. Córdoba, conozco. Les mando un beso y un beso. ¿Corrientes? Que lo sabe de Córdoba. Corrientes no conozco. Este verano me tengo que ir a Brasil. Sí, podés agarrar por ahí. Andá por la 14. No fui nunca, prefiero por Uruguay. Andá por Uruguay. Ahora olvidate. Sí, olvidate. Ahora por Uruguay no. Piso, corriente, pero no. No, olvidate. Ni que me ahorre cinco horas de viaje. No, no vale. Ni con avión. No, claro, ahí cruzas una sola frontera si vas para el lado de Brasil. Pero no por la gente, ¿eh? Claro. La gente es hermosa. No, ni hablar. Pero... La verdad es que Corrientes es una de las provincias más lindas de la ciudad. No conozco, ¿conocés Carlos? Voy a esquina siempre a pescar. Hermosa... Justo a esquina vas. Sí, bueno, sí. ¿De dónde eran los padres de Marado? Claro, ¿dónde iba a pescar, creo? Merluza pescaba. Pescaba mucha. Voy seguido a pescar a esquina Corrientes, una ciudad bellísima. Sí, obvio. Mi primera novia fue Correntina, así que te... Pobrecita, qué mal recuerdo debe tener. Quiero comer un baipú, me gusta la chipá. Genial, Corrientes es una de las provincias más bellas que tiene la Argentina. Escuchá. Quiero deliberar, qué lindo es. Un poquito más arriba. Escuchá. Por caco. Sí, pará. Entonces, Nicolás Soria quedó a cargo de la empresa del integrante de la banda narco. Está de ahí, hoy preso. Con conexiones, con jefe de inteligencia de Policía Federal, detenido, Drueta. Sí. Y con varios policías más. Ahora, pregunto, Soria... Rosario. Sí. Puerto. Sí. Agua. Listo. Viaja. Tres por ocho, veinticuatro, me llevo dos. Sí, te da, te da la cuenta. Me va dando, ¿eh? Es la primera vez que escuchamos nombrar a Rosario en la causa de Loan, a casi cien días. Mirá. No, no. Casi cien días. No, no, claro que no. Noventa y cien. Claro que no. Yo, a ver, yo lo que haría es... Pavada, la tiro, si sirve arriba y si no sirve la descartamos. ¿Cuántas veces salió del país cada uno, entendés? ¿A qué país se fueron? Cuando decís cada uno, ¿estás hablando de Tadei, de Soria o de alguien más? Claro. Ok. Sí, sí. No, es de todos. Yo, todo lo que pueda juntar mejor. Ok. Tendés la causa. Porque por ahí fueron dos veces a Inglaterra. Otra vez a Inglaterra. Igual, ¿qué querés que haga? ¿A Inglaterra? ¿Por qué? Podría decir, no sé, Líbano. Pará, dos veces a Rusia. No sé. Dos veces a Rusia. Dubái. Dos veces a Rusia. Ay, yo quiero... Dos viajes a Inglaterra y dos a Rusia. Pará, Chile también. Paraguay también. Paraguay. Brasil también. Brasil. Frontera, seguido. Ajá. Yo tiraría a ver si me encuentro con algo. ¿Del Piolín? No, la verdad es que... Yo digo que tengo que tener mucha capacidad económica si me quiero ir. Yo no me puedo ir a Ituzaingó, ¿entendés? La sube tan negativo. Sí, está caro encima. Para arrancar a varios países de Europa, tenés que tener poder adquisitivo y alguien... ¿Y a qué vas también? Capacidad de ahorro, sí, obvio. ¿A qué vas? Porque no podemos asociar la realidad que por más que tu socio quede detenido en una causa de narcotráfico, vos ocupando el sillón de él, tengas vinculación. La puedo pensar. ¿Cómo llega? No sé si te acordás, te pregunto, ¿no? ¿Te acordás la incursión del americano a Corrientes, cómo fue? A mí me lo presenta Méndez. ¿Méndez? Méndez. ¿Méndez? Sí. ¿Pero entra la causa por Méndez? Méndez y Alejandro. Creo que... No, quiero mentir. Creo que Méndez y Alejandro me pasan en contacto y se habla con él. Porque yo es así. Pará, es así. A mí me lo venden como que venía... Ayudar. Ayudar a Estados Unidos. Me acuerdo. ¿Sí? Bueno, bien. Y yo lo que quería hacer, mi comunicación con él fue porque yo quería penetrar con cámaras ocultas la triple frontera. ¿Sí? Ok, sí. Entonces, el objetivo mío de la comunicación es qué posibilidad él tenía, ya que viene de afuera y laburando todo el mundo este... Sí, de darte una mano con eso. De poder pasar por la triple frontera sin que nos detecten. Ahora, espera, antes de que avances, ¿nombraste a Méndez? ¿Méndez lo conocía de antes o Méndez lo conoce ahí? ¿No le preguntaste? Sí, en su momento. No tenés idea. Chicos, así. Méndez cuando yo tengo diálogo con él en casa y no me puede dejar mentir ni él. Él estaba muy perdido en la causa. Muy perdido. De hecho, él me lo dice que no tiene la espalda para aguantar esta causa. Sí, como que era una causa muy grande y es cierto. Méndez te dijo que no tenía espalda para bancar la causa. Exacto. Eso no es cierto. Ok. Por eso que un día al aire se lo pregunté y me dijo, sí. Bueno, ahora cambió. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Creciste? ¿Está bien? ¿Ahora te da? Ah. ¿Está muy bien? ¿En un mes? Bueno, hay gente que crece según los días. ¿Qué tiene que ver? Ok, ok. Tener la mariposa vive de repoco y crece un montón en el poco de licorado. Qué lindo lo que dijiste. ¿Te gustó? Sí. Te he dicho un poeta. Si la política te quiere... ¿Qué? Sí, claro. ¿Quiere construir un candidato? Bueno, bueno, bueno. Pero a mí me lo presentan como que me podía dar una mano para infiltrarme con cámara oculta en la triple frontera. ¿Cuál era la idea? Material para el programa. Che, alerta 24-7, cruzó por la frontera y no fue detectado. Quería usarlo de forma periodística. Él lo que me dice es cuando hablo, primero me habla en un... El Spanglish. Claro. ¿Entendés? Y hablaba despacito para que yo lo pueda entender. Pero más o menos yo te escuchaba y te digo, bueno, este pibe habla el idioma. Claro. ¿Qué? Entonces, entonces, yo no dije Puebla. No dijiste Alejandro. Ah, estamos, dale, boludo, dale. A ver, dijiste Méndez y dijiste Alejandro. Alejandro Pata. Alejandro Pata, ¿sí? El que vino acá, el que estaba acá con él, ¿entendés? No es Alejandro Puebla. Saquen a Alejandro Puebla. Déjenlo en paz, Alejandro Puebla. Déjenlo que estuvo... Está trabajando como loco Alejandro Puebla. Aparte, es mi amigo, punto. Alejandro Pata, ¿sí? Yo voy a empezar a llamar también a todos los canales cada vez que digan algo. Aclará, aclará, aclará. No, no. Escucho un segundo, esperá. Yo te voy a decir guaguita. No vamos a tirar una alerta ahora, pero si quieren, arroba carlos guion bajo trione. Mirá, me voy a escanear para ver cuánto tengo, cuánto me le hicieron subir, mirá. Arroba carlos guion bajo trione. Le mando un beso a Romy Suárez de Barrio Jardín Córdoba. No te metas con mi hermana, ¿qué haces? Atrevido. Le mando un beso grande. Me hiciste subir a 300, ¿qué haces? A Estela Spanfnolo, que está con la prima Betty en Corrientes, haciendo salsa criolla. Quiero que me prepares un vaipú. Alerta. Ah, pero... Me dio bien. ¿Estás bien? Estoy bien. 107. ¡Qué rápido! Bueno, yo me acuerdo que tenía 96. No, me lo perdí. Porque yo tengo un aparatito acá, ¿ves? Un chip. ¿Me lo mostrás? Sí. ¿Un chip? ¿Me ayudás? Sí, claro que sí. Ay, qué lindo todo. Bueno, bueno. Mirá, levantá. Ahí. A ver. Mirá, tiene chip. Ahí ya. No sé para mostrar los tatuajes. Ahí tenés memoria RAM. Lo que no tienen allá lo tengo yo, papi. ¿Entendés? El que puede, puede, y el que no, ¿cómo es? ¿Soporta? Soporta, claro, critica, soporta, es lo mismo. Es productor ejecutivo. Sí. Como Pecharsky. ¿Dónde estaba? Escuchame. Preguntar a la memoria RAM. Todo vuelve. Está bien. Todo va, mañana. Mañana hacemos, todo vuelve. Hay más, ¿eh? Sí, siempre. Nos llegaron las cosas afuera. Bueno, el tema es así. Yo no puedo vincular a este muchacho que queda detenido por la causa de narcotráfico de Caporales. 2016. ¿Qué? ¿La causa de Caporales o más reciente? Ahora. Ahora. De hecho, la escarcelación la pidió hace un par de meses el socio de Soria. Soria quedó a cargo de la compañía y uno te puede decir, bueno, no puede ser que... A ver, Diego, vos sos mi compañero de todos los días. Sí. Más o menos, si bien no sé lo que haces en tu intimidad real. No, yo sé que el café lo tomás sin azúcar, sin edulcorante. Claro. Que comes el revueltito gramajo con tres albóndigas. Eso. Y alguna cerveja. Bien. Un poco de choclo. Mirá. Claro, ve como... Igual ayer te salvaste. Poquito. ¿Por qué? Porque te escatimé con la comida. Me estás escatimando con la comida. Bueno, no voy a decir. Bueno, el tema es... La loca es que tendrías que saber qué hace tu socio con el que compartís firma de una empresa. Desde ya. Sí, claro, claro. Y además... Lo raro es Rosario. Pero de una empresa de transporte marítimo en Estados Unidos a la cual la multaron o le revocaron la licencia. ¿Cuál de las empresas? Bueno, claro, encima son varias. Algunas. Son varias. Algunas. El tema es... ¿Se puede vincular la causa de droga esta de Rosario que quedan detenidos? Gran laburo de allá de la investigación que hicieron para la caída con la PCA de Caporales. ¿Con el americano? No, la verdad que no. Va. No sé si lo tendrá en el radar. Raro es las apariciones en corrientes de él. Cómo llegó, por qué llegó, cómo estuvo durante dos meses trabajando, hablando con gente. De hecho, hay muchos que... Muchos que hablaban con él y se llevaban muy bien, muy bien. Yo siempre lo dije, para mí el tema Loan es un vuelto y viene vinculado al narcotráfico. No tengo la menor duda. Ah, no. Te lo dije siempre, digo, yo no puedo... Pero así, yo no te lo había escuchado así. Sí, 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 me escuchaste. ¿Te acordás cuando vino la persona que estaba ahí atrás de cámara? No me acordaba, mirá que todos los días te escucho. La persona detrás de cámara me acuerdo. Y que él sabe mucho de esto y decía, claramente, no tenga duda que es por ahí. Pero eso es lo que quieren... Ah, a ver, me gustó, tiremos de este hilo. A ver. ¿Eso es lo que quieren esconder? Por eso... Mirá. Lo sacan a burlando y vir a fondo. Puede ser. Se meten con la Fundación Dupuy y amenazan. Por ahora no. Por lo menos a Ale. A ver. Este es Ale Pueblas, este es Ale Pueblas. Él iban a ir a golpear la puerta o directamente tirársela abajo. Es que no puede... A ver, chicos. Por ahora con los periodistas, no. Por ahora. Pará, pará. Yo me junté con personas del mundo de la justicia. Federal. Y es casi una locura, ¿no? A no ser que tengas una vinculación y hayas recibido alguna dádiva con respecto a todo este caso. Vos, como periodista, lo que haces es buscar información. Y está bien que te juntes con mil fuentes. Mil fuentes. Porque si no, no podríamos hacer periodismo. A ver. Vos, para poder entender la lógica del narcotráfico, tenés que hablar con ellos. ¿Entendés? O con la contra, o con el que está, o con el que va a venir. Sí. Tenés que hablar. ¿Sí? Es decir, yo eso no... No hay un delito. Diferente si alguno recibió algo. Ahí, cada uno... Por eso yo el otro día, yo soy partidario de escuchar una radio. ¿Así viste las virtuales? Sí. Una radio virtual. Sí. Que pedía, con mucho criterio, mucho criterio, hay que investigar las donaciones que recibieron, que recibió Mariano, en el programa de Diego Estevez, Nahuel Suárez, Lugaldi, Carlos Estrella. Y está muy bien. Se investigó. Y se investigó. Y se recontra investigó. Se recontra. Nosotros estamos acá. ¿La fundación? Nosotros estamos acá. Sí. ¿Tuviste problema vos? No. ¿Vos, Lu? No. ¿Te allanaron? No. ¿A mí tampoco? No. Y sé que no se investigaron, ¿eh? Sí. Todas las cuentas. Porque es así, cuando manden a investigar un mercado pago, lo que se llama es tiran una red, ¿sí? Todo vincula con todo y ver si en algún momento se cruzan alguna cuenta de, no sé, de Diego con el hermano, del primo, del sobrino, del cuñado, del abuelo, de. ¿Qué? Es decir, tiran una red y qué pasó en esa plata que fue donada. No aparece absolutamente nada a ninguno de los que estamos acá sentados. Bien. Bien. A ninguno, ¿eh? ¿Y está bien que haya sido investigado? Tela radio que hablaron del programa este y pidieron que se haya investigado todo eso que era raro. ¿Tarán tranquilos también? ¿Tarán tranquilos? Bueno, pero eso te voy a atender mañana. Eso es mañana. ¿Por qué? Porque todo vuelve. ¿Y eso sí? ¿Te puedo hacer una pregunta? Porque me escribe un televidente. Un oye, muy bien. No abrimos líneas, ¿eh? No abrimos líneas. Arroba, Carlos Bajustrión. No, no. ¿Cómo está? No, 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 no. ¡Ey! No te quiero preguntarte que me olvides. Esperá, permíteme esta pregunta. Las dos camionetas esas famosas, que eran una con doble patente y eran la misma, no sé qué. ¿Dónde estaban radicadas? ¿Se acuerdan? Sí. Sí. A ver, ¿en dónde? Bernal o Garín. No, Garín. No. Garín. Garín. Es Bernal o Garín. Garín. Una. ¿Y la otra? Garín. Las dos ahí en el mismo lugar. Las dos en el mismo lugar. Ok, porque me estaban diciendo que una podía haber estado radicada en la zona sur, acá en Avellaneda o en... No. No, no decían que estaba vinculada con la iglesia cristiana. Una iglesia. Está bien, bueno. Entonces, no Avellaneda. No es Garín. Garín. Perfecto. No, no, porque había otro nexo más sin Avellaneda. No, no, no. Y Garín es noroeste y Avellaneda zona sur. Pregunta. Sí. Recién contamos que una chica que le debía plata a este capo orale. Sí. Capo. Sí. De esta red delictiva donde cae el socio del americano. Sí. Le paga una deuda en especie. Me dice, no tenés plata para pagarme. Necesito que vayas a Paraguay. De mula. Sí. De mula. Recuerda que te haga de mula, exacto, que traiga los termos. La traigas. Sí. ¿Y si Loan fue una manera de pagar algo? ¿Una deuda? No. No sé, no sé. Sabéis en qué estoy pensando, ¿no? Sí, ya sé para dónde va. Pero la verdad es que me cuesta mucho, Diego. Yo sí creo que es un vuelto, es un mensaje a alguien. Que alguien se lo llevó, se lo llevó. Se lo llevó. Pero fue todo tan sucio la investigación y tanto confundieron. Porque es verdad, a ver, algo que hay que darle a la derecha a la jueza es que toda esta gente que cayó fueron torpecedores. Sí, es cierto eso, ¿eh? Pero guarda que hay más. Guarda que hay más. ¿El psicólogo también? Mirá, yo el psicólogo lo tengo aparte. Yo hablé con él y por ahí no sería objetivo porque ahí me dio... A ver, cuando hablo con él, él me dice, yo fui, me lo pagó mi vieja, y es cierto, y está aprobado, que lo hicieron cagar de hambre y que cuando se tenía que volver, le pagaron el remit por 70.000 mangos, creo que era, para que pueda volverse a su casa. Después te muestran un video que él está recorriendo el naranjal con Cutaia, con Cañete, recorriendo ahí. Yo creo que... Que si, a ver, él fue en ejercicio de su profesión, claramente no está habilitado porque vos tenés la matrícula tuya, es para tu provincia, tendría que estar registrado en otro lado, pero son trámites administrativos, te diría yo. Sí. Es como el abogado. El abogado matriculado, no sé, en San Martín, no puede litigar en otro partido judicial, si no está en el colegio de abogados de inscripto. No creo que haya querido cambiar ningún testimonio, soy sincero, por lo que él me contaba, que a él lo que me decía es que los chicos, para poder hablar con los chicos, eran Macarena, se iba a una pieza con ellos, cerraba la puerta, que al rato salía, que después nada, trataba de hablar con los pibes, pero no a nivel diagnóstico, me decía él, si no era en nivel apoyo, si vos me decís un delito, la verdad que yo no me voy a meter. ¿Vos crees que Cutaya, Cañete y compañía quisieron desviar la investigación? No, yo no sé si desviar. Son todos personajes que fueron apareciendo que nunca me cerraban. Y había un policía, ¿no? De la ciudad detenido. Sí, hay un policía de la ciudad detenido que quería colaborar. No sé qué es lo que hizo, la verdad es que no tengo ni idea qué es lo que hizo, pero hay mucha gente que quiere colaborar, pero la gente lo que tiene que entender es una cosa. Cuando hay una causa judicial de mil amores, por más que vos quieras, no podés entorpecer, ¿bien? A no ser que estés presentado en el expediente. ¿Cómo es la figura? Si, amicus curae. Eso. O como que es llante, o como lo que fuere, y esté presentado. Es difícil si no. Bueno, hay un montón de gente, por eso te digo que te decía que iba a la investigación, y que investigaban, y que se metían, y que encontraban, y que ponían, y que sacaban, y que... Y eso, para mí, lo que hizo fue desviar. Ahora, materia de prueba es, che, ¿lo hicieron de sonsos o lo hicieron realmente para desviar el objetivo? ¿De figuretio respondiendo algún interés? Yo creo que, a ver, yo creo que... Los que están detenidos, están bien detenidos, porque dentro de ese círculo está el que entregó a Loan. Dentro de ese círculo está el que entregó a Loan. Ah, vos hablás de los imputados. De los imputados. Benite, Laudelina, Maciel. Sin duda, alguno de ellos es... Ramírez, Mijapi. Todos, absolutamente todos. A esta altura, todos. A esta altura, todos. Que la justicia deberá probar. Me parece que el americano es un personaje que apareció por algo. El cura me parece que desapareció de la escena. Estaba en todos lados y desapareció. Sí. El de la camioneta gris que dice Carlito Pancho Villa me parece que también un aventurero. Y de repente un aventurero raro. Si sos de acá, ¿qué haces allá? Juego raro, no importa. Dio sus explicaciones, ¿no? Bueno. Salí el lunes a mediodía, llegué a la medianoche y me fui directo a Naranjal. Yo creo que hay varios personajes en esta causa que habrán actuado, por ejemplo, ¿viste cuando dicen que Laudelina con Macarena encuentran el botín? Bueno, había dos vecinos también, dos mujeres. No decís, ¿son responsables? La verdad que no. De buena onda y de buena fe quisieron colaborar. Diferentes todos los demás que te mencioné. Ahora están declarando los policías. Los que supuestamente dijeron encontramos a Loan, está bien pero asustado. Bueno, sí. Bueno. No sé si... Ahora tres. Hoy. No sé si son esos. Baez, era uno. No, Baez es el jefe de Maciel. ¿Sí? Acordate como yo te dije. Sí. Vos, el comisario, no se puede manejar solo. Arriba tenés una cabeza. En este caso creo que Baez, que es el jefe de regional. Y arriba del jefe de regional, si seguís, vas a terminar con la renuncia del ministro como fue. No hay tanto para pensar. Están declarando Lisandro Acevedo, Gabina Noguera. ¿Noguera te suena? Sí, es la familiar de Loan. La tía de Loan, la hermana de la madre de Loan. Sí. Policía. Sí, la que estaba en el carro de bombero. Y Silvio Acuña. Lisandro Saucedo es el que fragó el acta. No, cambió. Cambió algunos datos para, por orden de Maciel, seguramente, lo dirá ahora. La otra es Silvio Acuña, es amigo de Maciel, además de trabajar con él. Yo creo que a esta altura del partido, chicos, estamos buscando responsables. Que ese es el gran problema de todo esto. Hoy, a la altura que vamos, con las fechas que pasaron, ya está buscando responsables de algo. ¿De qué no sabemos todavía? Pero no veo una investigación que se dirige hacia el paradero de Loan. No la veo. Por ahí me equivoco, ¿eh? Sí. Por ahí me equivoco. Ojalá me equivoque. ¿Ves a un nexo entre la avioneta que estacionaron en la ruta 12 con cocaína? ¿Cómo me gustaría que la doctora Poser Penso nos cierre la boca a todos? Ah, ojalá. ¿Sabes cómo me gustaría? Le hago de acá a corriente trotando voy. ¿Vos decís después de 100 días eso? Porque tenemos la misma sensación dos semanas después de la desaparición de Loan, ahora te digo. 100 días después que nos cierre la boca. Yo creo que yo te lo digo hoy. Nunca más me contesto. A ver, lo dije. Ustedes saben que yo le escribía. Sí. Lo dije el día 2. Estás delante de una red de trata, dije, y que esto es el caso espejo de Guadalupe. Sí. ¿Guadalupe apareció? No, pero también dijiste que al ser el caso espejo se tenía que actuar con velocidad, con inmediatez. Bueno, no se hizo. Por eso menciono que pasaron casi 100 días. Pero hay 7 detenidos, ¿no? En el caso Guadalupe. 7 detenidos llenos de vicio la causa. Y bueno. 7 detenidos, toda viciada la causa. Acá, a ver si entendemos, muchachos. El que no está preso hoy, dentro de lo que todos investigan, quereza, abogado, perito, periodista, todos están a 15 centímetros y quedan todos en cana. No queda en cana la jueza porque no se puede meter presa sola. ¿Sí? Es así el tema. Sí. Porque todos se entorpecieron de alguna forma. Todos. Yo ayer escuchaba, y me encantaría, ¿eh? Sacarlo así, un mano a mano, con el perito. Tengo muchas cosas para preguntar al perito. Ayer sé que estuvo en un canal amigo y colega, el perito hablando. Por ejemplo, cuando le preguntaron si la esposa estaba participando de la fundación nueva que se quiere realizar, la de Elogán, lo negó. Yo tengo algo contrario. Bueno, estaría bueno que lo discutamos. También dijo que, bueno, que está bien, si él está cobrando de esa plata que la gente donó por una cuestión de honorarios. Bueno. Corresponde. No, pará. Hay archivo. Ah, él dijo que nunca iba a cobrar. El archivo era, yo voy a trabajar gratis en la causa, solo necesito el traslado de los perros, ¿sí? Que eran 600 mil pesos, había pedido, para poder traer las cosas. ¿Bien? Sí. El perito más ahí. Más ahí, sí. Está complicado, ¿eh? Sí. Cobró 600 mil pesos para traer al animal, nada más, a los animales. Entonces, que dicho sea de paso, habría que revisar el olfato de los perros. Sí. Porque le estamos errando. Donde olfatean van a buscar y no hay nada. Pero bueno, nada, el perro yo contra los animales no me voy a meter jamás. Si Cobrosa y Gamba, como había dicho cuando hablaba conmigo, nada más, y que lo demás era gratis, porque quería colaborar a la causa, impecable nada que decir y me parece bárbaro. Si pasamos más de los 600 mil pesos, no está cumpliendo a la palabra. Claro, está bien. ¿Es un delito? No. No. Es moral. Claro, ético. Es un reproche moral, ético quizás. Punto. Para mí, estas detenciones que ordenó la jueza son maniobras dilatorias. Quiere tapar algo. ¿Con qué fin? ¿Con qué? Claro. Lo que me dicen desde Corrientes, y ayer se confirmó, están haciendo un montón de nombramientos en la justicia provincial. Las designaciones. ¿Había un fiscal provincial que era Castillo, puede ser? Sí, claro, el primero que investigó. Sí. Lo reemplazaron. Pusieron a una mujer. No tengo el nombre, ahora me la habían mandado. Es que creo que Castillo había concursado para un puesto más alto. Hay un montón de nombramientos en la justicia, y lo que dicen desde Corrientes es, todas estas detenciones son una bomba de humo para tapar todo, todas estas fichas que se están reacomodando en la justicia provincial. Pará, bomba de humo, ¿esto es los siete delitos que se le imputan? No son ninguna bomba de humo. Va para largo, ¿eh? Sí. Sí, sí, sí. Va para largo, ¿eh? Privación ilegal de la libertad de los traenores. Arranca como... Digo a comparación de... Bueno, otras causas que algunos me dicen, tranquilo, tienen que investigar, caso Codazzi, Pelegrini. En siete, ocho años hablamos recién, ¿eh? Sí, sí. Para mí es un montón. Es que, Nahuel, se habló desde la mínima diez años. Para eso te digo, siete, ocho años hablábamos recién. Claro. Alguna moligeración. Ah, claro, está bien. La moligeración, sí. Pero espera, ¿eh? Y otra vez, lo hablamos en el camarín con Nahuel. Si tienen que ver, que vayan siete, ocho, diez... Total. ...diez años. No, acá no hacemos una defensa corporativa de nadie. De nadie. Total. Ahora, ahora, ¿la vara mide igual a todos? Claro, exacto. Ahora, ¿es lo mismo Ramón Dupuy, que están tratando de enchastrarlo desde todos lados, que es un tipo que pudo haber pecado de ingenuo, lo digo al aire, y mirando la cara, y si Ramón está viendo, le mando el abrazo de siempre, pero qué, pecó de ingenuo y dijo, sí, sí, usen el nombre de la fundación, porque si les abre puerta con todo, porque yo lo que quiero es que aparezca Loan. Yo estoy seguro que esto fue así. Que Ramón, por propia convicción, que Ramón quiso dar una mano y dijo, sí, usen el nombre porque... y tal vez ni los conocía, qué sé yo. Está bien, pero ¿a dónde lo querés subir? Pero pará, ¿a dónde lo querés subir, Carlos? Por eso digo, están enchastrándolo a Ramón. Ah, enchastrando. Tiene que ver, que nada tiene que ver, ¿saben con qué? Con la desaparición de Loan. Y además, si estabas terminando de decir algo, Carlitos, no es lo mismo quienes trabajaron para Dupuy que Ramón Dupuy y que Caillaba, que Benítez, que la primera camada de detenciones. Sí, sí, claro. Yo lo que digo es... Que Pellegrini, que Pellegrini. No, ¿por qué? ¿Sabés por qué? Sí, comparto con vos, Carlos, pero hago la excepción con Ramón. Porque algo que estoy seguro yo, que Ramón no negocia plata, ni negocia la muerte o la desaparición de un niño. Es que digo lo mismo. Entonces, no lo quiero dejar pegado. Porque con ese criterio, la gente puede decir, flaco, vos le dijiste que ponga a Mariano el mercado pago. Sí, hiciste. ¿Con qué objetivo? ¿Cuál fue tu objetivo? Darle una mano a la familia. Que aparezca. ¿Cuál fue el objetivo de Ramón Dupuy? Darle una mano a la familia. Exacto. Entonces yo no lo mezclo. ¿Cuál fue el objetivo del psicólogo Colombo? No lo sé. ¿Cuál fue el objetivo de los otros ocho detenidos de Cutaia? ¿Cuál fue el objetivo? No lo sé. Yo no lo puedo. No lo puedo. Están presos. No, está bien. Están guardados. Está bien. Pará, pará, pará. Porque no va a ser ni el primero ni el último inocente preso. Hay que poner un montón, ¿eh? Está bien. Que le están pagando por otros. Está bien, está clarísimo. Si están comiendo un garrón, es probable también. Pero no puedo mezclar a Ramón Dupuy con todo lo que vos estás nombrando. No. No puedo. No estoy mezclándolos, ¿eh? No puedo. Yo a Ramón no voy a decir nada. Absolutamente nada. Está bien. Yo sí, ¿eh? Yo sí. Vos podés decir lo que vos quieras. No es valorativo. No es que está bien o está mal lo que uno hace o lo otro no. Porque tenemos posturas distintas. Vos no hablás con políticos. Yo sí. Entonces está perfecto. Está perfecto. Lo que quiero decir es, nada tiene que ver Ramón Dupuy con la desaparición de Loan. Exacto. Como nada tiene que ver Ale Puebla con la desaparición de Loan. Como nada tiene que ver vos o yo con la desaparición de Loan. Estamos tratando de empujar para que la justicia no deje caer la desaparición de un chico en la Argentina. Es que, ¿sabés qué pasa, Carlos? Que yo te voy a ser muy sincero. Y no a vos, sino a la gente. Yo no le voy a mentir. Nos está costando un montón poder continuar con el tema. Completamente. Nos está costando un montón. Completamente. Nuestra palabra fue no abandonar el tema. No hay mucho más. Chicos, no hay casi nada. ¿Y si perdimos? De hecho, pero ¿qué duda tenés que perdimos? Todos perdimos. Porque no está Loan. El objetivo uno era Loan. Al no estar Loan lo perdimos todos. Todos fallamos. Absolutamente todos fallamos. Con diferentes grados de responsabilidad. Obvio. Pero en sí, ¿la misión falló? ¿O no? Loan no volvió. Yo creo que la misión funcionó, pero no la nuestra. Bueno, claro, sí. Sí. La misión de apagar el tema está funcionando y te lo digo porque acaba de llegar una información que yo no me esperaba. Esperaba que llegara, pero no tan pronto. ¿Qué información? ¿Alerta? Alerta, dale. Dale. Gracias. 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 Gracias.